...y aquí tenemos en breves instantes a punto de hacer su abierto, el tercer lugar de este evento, con el número 106, Omar Sembara, llegando a la línea de venta, Omar Sembara con 3'55'46", ...y vamos al campeonato mundial en Berlín, Jesús no se ganó el primer lugar, pero ganaste el boleto junto con Horacio Nava para estar en Berlín, y ojalá y que allá en Berlín podamos hacer un buen papel entre Horacio, el chihuahuense y tú, que el año pasado sí pudiste darnos la satisfacción, gracias, te agradecemos la verdad de las cosas como mexicanos, ...y hayas demostrado que nuestro lábaro patrio haya llegado en segundo lugar a la meta. Sí, no sé, no pude conseguir darle la alegría al pueblo mexicano esta vez, te digo, lo importante era estar en el campeonato mundial este próximo agosto, y esperemos que nos vaya mejor, esperamos superar y mejorar los logros que tuvimos tanto en Osaka como en Berlín, y darle mejores satisfacciones a nuestro pueblo. Jesús, esperamos que el próximo año aquí en México salga campeón. Queremos escuchar de tus palabras Jesús, lo que nos decía hace un rato el comentarista de TV Azteca, que tú cuando eras niño estabas ahí frente al Comité Olímpico Mexicano, junto con tu señor padre, distribuyendo el periódico y las revistas, y veías a Raúl González salir, y tú querías imitarlo, ¿te sientes satisfecho? Sí, claro que sí, he conseguido un sueño que tuve desde un niño, para conocer a Raúl González, para le pedir que me enseñara a su caminata, y bien, me llevó muy amablemente con el profesor Juan Hernández. Invitamos a todo el público que nos acompaña a la ceremonia de prevención en los tres primeros lugares, en la caminata, después de haber hecho este extraordinario esfuerzo. Bien, pues son las palabras de Jesús Sánchez, el pelón conocido. Muchas gracias a este circuito. Permiso, impresionante lo que realizó el día de hoy, sin embargo no se puede. No, no se puede esta vez, no siempre se puede, pero lo importante estamos en Berlín. Eso es lo más importante Jesús, en lograr precisamente su calificación.